Libra, 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 4 de Miguel, recepciones provenientes de la meditación silenciosa, muy bien, necesidad de más horas de sueño o de tiempo libre, procura aliviar tu estrés, Libra, un poquito estresados, el estrés son las repercusiones en el cuerpo del cansancio o de los ruidos, los ruidos a veces golpean en el cuerpo, de ahí viene la palabra estrés que la descubrió en Alemania en una fábrica, pero bueno, hoy en día tenemos ruido en todos lados, así que todos vivimos estresados.